El recurso viene de Chile, es la colega Pamela Wissner, y pues vamos a trabajar en el plan de preservación digital de hacer voz en formato de video. Así que les dejo ese anuncio por ahí. También les dejo saber, esto es una invitación informal, pero el proyecto UPR Caribe Digital este año está trabajando con Casa Pueblo. Un proyecto bien bonito que recoge unas cartas que Tinti le escribió a Alexis en la década de los 60. Las hemos digitalizado y Alexis las está contestando en el 2023. Un proyecto bello. Y bueno, tenemos a Alexis, la visita de Alexis Mazol este viernes en el Salón 227 a las 9 de la mañana. Es una actividad cerrada para nuestros estudiantes, pero dado que se trata de nuestro premio Goldman, pues claro que hay cabida para más gente. En principio vamos a hablar sobre ese proyecto, pero siempre Alexis cuela mucho de la historia de Casa Pueblo en todas sus visitas. También dejarles saber que próximamente vamos a comenzar la promoción de la próxima conferencia que está programada para el 18 de octubre. Márquenla ya en su calendario. Invitarlos siempre a que nos sigan en las redes sociales. Publicamos bajo UPR Caribe Digital. Así que en lo que resolvemos ese problema técnico, vamos a sacar ese celular para darnos follow en las redes sociales. Ya me avisan que el video está corriendo, así que vamos a dar comienzo a la actividad. Buenos días a todos. En primer lugar, les quiero dar la más cordial bienvenida a la Facultad de Estudios Generales. Mi nombre es Nadia Ríos Villarini y soy profesora del Departamento de Inglés de esta facultad. La actividad de hoy lleva por título Introducción a la Cartografía Digital. Comenzaremos con unos saludos protocolares que para mí siempre son bien importantes porque nos dejan saber que detrás del proyecto de UPR Caribe Digital hay personas que nos ayudan a mover nuestras iniciativas y a promoverlas. Voy a dejar con ustedes al doctor Carlos Sánchez Zambrana, decano de la Facultad de Estudios Generales, seguido por la directora del Centro de Excelencia Académica, la doctora Carmen Pacheco Sepúlveda. Pido un aplauso para ambos. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan linda mañana. Es al revés, querida Nadia. Nosotros los que tenemos la oportunidad, la responsabilidad de estar en algún puesto administrativo o académico, somos los que estamos agradecidos de que hay todo un corriente, todo un río de energías, y de voluntades propositivas en la educación. Así que soy yo el que estoy aquí agradecido. Voy a intentar ser breve. Ella me conoce, sabe que es casi imposible. Me presento formalmente, Carlos Javier Sánchez Zambrana, profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Desde hace 38 años, sí, subí la rampa como profesor en el 86. Había subido como estudiante en el 76, así es que, y sigo siendo un estudiante, porque, como dice un amigo mío, subimos la rampa para buscar conocimiento y la bajamos para compartirlo. Entonces, es un símbolo de nuestra facultad, esa rampa que yo la atesoro como una metáfora de vida. Quiero decirles que cada vez que la compañera Río Villarini trae una idea a los seminarios, la lleva a los seminarios y la lleva a los decanatos, la lleva a los foros, va al salón de clase, empieza en el salón de clase. Es una idea seminal, es una idea brillante, es una idea de luz, es una idea que fructifica. Son tres o cuatro que tengo ya en mente, que ya he traído. Y este proyecto del Caribe Digital, qué hermoso, empezando por la enunciación. No sé si sabían ustedes por qué el mar no se llama Mar Taíno, si los pueblos taínos fueron los que principalmente conquistaron las ínsulas llamadas por los españoles Antillas. El mar era de los caribes, los taínos tenían la tierra, pero el mar era de los caribes, ciertamente. Y fíjense cómo andando el tiempo, esa bravura, esa energía, resucita en la forma identitaria en que nos reconocemos. De hecho, el concepto Caribe, cuando se trabaja desde el punto de vista de la salsa, la música, no es exclusivamente un referente geográfico, porque hay Caribe en la diáspora y Caribe en Cali. Porque es otra cosa más amplia que la mera adcripción de su connotación del mar, el mar enostrum de las Antillas. Bueno, pues Caribe Digital suena bien. Si suena bien, pinta bien. Y si pinta bien, fructificará mejor. Y yo les saludo a ustedes en esta actividad. Conocí brevemente al talento Capó y me impresionó muchísimo la energía que trae, lo que trae a la mesa, las propuestas de incorporar toda esta dimensión de los mapas cartográficos y todas estas formas de transmitir el conocimiento que desde esta avenida nos van a nutrir. Así es que muy buenos días tengan todos. Que sea esta el comienzo de un largo rosario de actividades fructíferas, gracias a los organizadores. Y que tengan linda mañana. Están en la Facultad de la Esperanza, la de la Rampa Memoriosa, la de Estudios Generales. Buen día. Mi nombre es Carmen Pacheco Sepúlveda. Me uno a las palabras del decano. Para mí, como directora del Centro para la Excelencia Académica, es un honor ser parte de este grupo y de este proyecto. Porque somos el centro que logra crear una comunidad de aprendizaje. Esa es la intención, ¿verdad? Y Caribe Digital nos permite llegar a otras personas que muchas veces no necesariamente son parte de la institución. Pero esa comunidad de aprendizaje se abre y se le permite conocer la institución, ¿verdad? Pero también conocer los diferentes proyectos que tenemos. Así que para mí es un honor estar aquí colaborando con Caribe Digital y más en el área de lo digital, porque esa es mi área de expertise, ¿verdad? A mí me encanta todo lo de la tecnología, me apasiona. Así es que imagínense cómo no apoyarlo. Gracias por esta oportunidad y bienvenido. Gracias a ambos. UPR Caribe Digital es un proyecto interfacultativo de la Facultad de Estudios Generales y la Facultad de Humanidades y busca promover las estructuras académicas para fortalecer las humanidades digitales como disciplina. Anualmente abrimos una convocatoria que viabiliza que un profesor o profesora pase una estancia de 12 meses en el proyecto como DH Fellow. A propósito, saludamos a la profesora Mila Ponte, que fue nuestra DH Fellow del año pasado. Gracias, Mila, por estar aquí. Y ya pronto le voy a dar la bienvenida a nuestro DH Fellow 2023-2024. Los esfuerzos de este año van encaminados a trabajar aspectos pedagógicos que nos ayuden a integrar el conocimiento haciendo uso de las nuevas tecnologías. Durante el primer semestre, coordinamos junto al Centro de Excelencias Académicas una serie de conferencias que se complementan con un ciclo de talleres prácticos en el segundo semestre. Los invito a que nos sigan en las redes para mantenerse atentos al calendario y la programación. Antes de presentar formalmente a nuestros fellows, quiero agradecer al equipo académico de UPR Caribe Digital, Víctor, Adriana, Zahir, María Cristina y Anaís. También me gustaría destacar siempre al personal administrativo, Sobeida Díaz y Abriel Núñez, por darnos ese apoyo para sacar todos esos contratos a tiempo. Y, por supuesto, al personal del CRED, a Edwin, a Gino, a Gustavo, que siempre nos dan la mano con todo el tema técnico para hacer estas transmisiones. Nada de esto es posible sin el apoyo de la Fundación Mellon y, especialmente, el programa de educación superior a cargo de María Sachico. Con entusiasmo, paso a leer unos datos biográficos del profesor Rafael Capo García. El profesor Capo García tiene un bachillerato en Sociología y Ciencias Políticas de Oberlin College en Ohio. Completó su grado de maestría en Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde presentó su tesis con el título La Familia Fonalledas, Inmigración, Redes Sociales y Poder en Puerto Rico de 1887 a 1918. En la actualidad, está en el proceso de escritura de su tesis doctoral en el Departamento de Pedagogía y Currículo de la Universidad de British Columbia en Vancouver. Ha publicado y presentado en foros académicos en temas relacionados a la pedagogía crítica, raza, etnicidad y mestizaje, decolonialidad y el arte de desaprender. Trabaja sus investigaciones desde el marco teórico de la participación-acción y en la actualidad dirige un proyecto digital auspiciado por la Fundación Melon bajo el título de Memoria Decolonial. Por favor, les pido un fuerte aplauso de bienvenida para el profesor Capo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bien, bien. Gracias, Nadia, por esta introducción y a todas y todos por estar aquí hoy. Yo soy Rafael, DH Fellow de Caribe Digital y el título de esta presentación, Introducción a la Cartografía Digital, los mapas como herramientas pedagógicas, es un poco engañoso porque realmente lo que voy a hablar es de cartografía crítica. Y es un poco invitarles a repensar un poco los mapas y cómo nos relacionamos con el entorno geográfico. Entonces, mi relación específicamente con los mapas, yo desde chiquito, ¿verdad? Siempre he estado fascinado por ello. Me recuerdo ir a los restaurantes y nos recibían estos, perdón la palabra, el anglicismo, pero el placemat, ¿verdad? Que muchos de ustedes van a ver que tienen uno de frente, pero es un poco distinto al que ven aquí. Pero eso lo hablamos más tarde. Y entonces recuerdo coger este placemat y empezar a dibujar siempre de niño, dibujar en él. Me imaginaba pueblos distintos, rutas que había tomado, circulaba los pueblos que no había visitado. Me encantaba la simbología. Me encantaba pensar un poco, ¿verdad? En la musicalidad de este señor, pensando en esa mirada turística de Puerto Rico, me parecía bien interesante. Por ejemplo, este avión, ¿se estaba yendo de Puerto Rico? ¿Quién se estaba yendo? ¿El avión estaba aterrizando en Puerto Rico? ¿Quién regresaba? ¿Quién llegaba? Y entonces me hacía muchas preguntas sobre la simbología y surgían un montón de preguntas más que contestaciones. Entonces, aparte de este mapa, yo jugaba muchos videojuegos, también de niño. Había uno en particular que se llamaba El Jovem Pires. Y el mapa a mí me servía para conquistar. Era un mapa de recursos naturales para extraer. La madera, aquí es el marrón, podías pescar aquí. Oro, por supuesto, oro en el mapa. Y lo bizarro es que este juego particular, tú eras conquistadores franceses, ingleses, holandeses. ¿Y a dónde te dirigía? A las Américas, a conquistarlas. Imagínate un niño, entonces, internalizando un poco estos procesos de conquista. Estas flechas que ven ahí son incas. Y son puestos comerciales que tú puedes negociar con ellas para, entonces, aumentar las riquezas de tu ciudad. Y hay unos elementos de guerra y todo. Pero nada, los mapas, videojuegos, el placemat. Y entonces, yo fui maestro por muchos años. Siempre tengo que hacer hincapié que yo fui maestro del sistema público. Y mis clases las daba mucho utilizando mapas. Entonces, estos son mapas que aparecían en muchos libros de texto cuando yo era niño. Que también me fascinaban. Particularmente los del Caribe. Los del Caribe me encantaban porque cuando uno no hacía una lectura normativa, una lectura informática y empezabas a ver los colores distintos que habían en el mapa, yo me preguntaba, pero ¿cómo es que esta isla es británica y de repente esta es francesa, esta es holandesa, pero fast forward 10 años más adelante y cambiaba la dinámica. Y buscaba qué idioma hablaban en esta isla. ¿Qué idioma hablan en esta? Y todo era un reflejo de las relaciones de poder que estaban ocurriendo aquí. Estos mapas también me hacían la pregunta en estos barcos. Me encantaba señalar esos barquitos. Porque me preguntaba, igual que el avión anterior, ¿qué están trayendo? ¿Qué se llevan? Esa era la pregunta que ahí siempre me empecé a postular. ¿Qué es lo que se están llevando? Disculpa, problemas técnicos aquí. Entonces, ¿qué se están llevando estos barcos? Era una pregunta que surgía mucho en mi imaginario como estudiante y luego como maestro. Me capturaron mucho la atención porque estos mapas que aparecían en los libros de texto funcionaban como cómplices del currículo oficial. El texto es lo que el Estado quiere que las personas sepan, que estudien, que conozcan. Es su versión de la historia. Y el mapa es una manera de reenforzar esa visualización del mundo y esas narrativas como tal. Son cómplices. Entonces, las preguntas guías que van a orientar esta presentación es ¿qué es la cartografía crítica, particularmente, y cómo se relaciona con las humanidades digitales? ¿Qué discursos de poder están implícitos en los mapas? Más allá de lo explícito, de lo obvio. Leemos un mapa, tiene información, pero ¿cuál es el discurso? ¿Cómo podemos repensar la cartografía para reimaginarnos futuros alternos? Y de eso se trata el mapa que tienen muchos de ustedes de frente. Entonces, más allá... Me encantaría hacer un taller de esto, ¿verdad? De una lectura, pero para efectos de esto, esto es una conferencia como tal. Así que, cuando voy a hablar un poco del campo de la cartografía, tengo que advertir que es un campo mayormente del norte global, ¿verdad? Y sus ideólogos van a ser predominantemente hombres. Aquí hay uno, Arthur Robinson. Él era jefe de la división Office of Strategic Services durante la Segunda Guerra Mundial. Y él impulsó la separación de los mapas de propaganda. Vamos a hacer mapas científicos, empíricos, positivistas. El mapa puede reflejar la realidad. No producirla, ¿verdad? El mapa nos dice cómo es el mundo, cómo está organizado. Y esa era la perspectiva cartográfica de Robinson. También integró la psicología en el campo. ¿Cómo podemos hacer un mapa que el ser humano, el ojo, pueda entender fácilmente? Era un punto de vista bien empírico. Pero entonces, inmediatamente que surge esta disciplina, que en verdad es de siglo XX, ¿verdad? Surgen sus críticas. Robinson publicó los libros de textos que se usan en las escuelas para analizar la cartografía. Surgen sus críticos, como el maicista francés Yves Lacoste, que plantea el mapa como herramienta de poder. Una abstracción de la realidad diseñada con fines políticos y militares. Otros, como Brian Hartley, que plantea que los mapas también herramientas de poder han servido a los intereses de las élites a través de la historia. Los mapas nunca son neutrales. Jamás, ¿verdad? Reflejan toda una ideología. Más allá de reflejar el mundo, Harley, Lacoste, los mapas producen el mundo. Y esa es la dicotomía con que vamos a jugar un poco hoy. Si los mapas representan el mundo, también lo construyen. Entonces, positivistas como Robinson creen en la cartografía como una disciplina científica que produce verdades empíricas. Pues su interés en la cartografía es visualizar, localizar con exactitud. Los cartógrafos críticos, Lacoste, Harley, cuestionan la normatividad del mapa y proponen una lectura crítica del discurso que va más allá de lo explícito para explorar lo implícito, incluyendo distorsiones, silencio. Son dos lecturas distintas, pero se van a complementar. Y vamos a ver algunos ejemplos. Comencemos aquí con estos dos mapas. Este mapa de Babilonia, que vemos aquí a la derecha, es del año 700 al 500, más o menos, antes de la era común. Y si una lectura normativa nos va a llevar a que este es el río Eufrates, la ciudad de Babilonia se encuentra como el centro del mundo. No hay más nada más allá de esas fronteras. Hay ciudades, como Asiria, que sería esta aquí, por ejemplo. El mapa chino es de mucho más tarde, el año 1500 de la era común. Presenta al reino chino en el medio y no hay más allá de eso. Entonces, la lectura normativa es identificar los lugares, con qué precisión sabemos que no tienen una precisión a nivel mundial. Pero una lectura más crítica, y este concepto de Harley, es que esto es el síndrome del ombligo del mundo. Toda cultura se ve como el centro del universo, o por lo menos del mundo. Y el mapa chino, por ejemplo, que usan hoy en día las escuelas públicas, este es. Y es bien diferente al mapa que nosotros usamos en las escuelas, ¿verdad? Es una reorientación del planeta. Y entonces aquí tenemos a China. Y nosotros estamos bien escondidos por aquí. Entonces, es interesante porque el mismo nombre de China, en mandarín, Zhongguo, incluye dos caracteres. Este que ven aquí, que significa medio, y este que ven aquí, que significa país. Es literalmente el medio del mundo. Middle Kingdom, ¿verdad? Así se ven, así se proyectan. Moviéndonos a mapas ya aquí en el siglo XVI. Este es el primer mapa que tenemos que presenta el supuesto nuevo mundo. Y una lectura, esto es un mapa que se robó un italiano, Alberto Cantino, se lo llevó a Italia. Y entonces, en el mapa, podemos ver la línea del Tratado de Tordesillas, que lo vemos aquí. Y esta línea, que es la que traza el Papa, 1494, va a dividir las áreas españolas de las áreas portuguesas. Todo lo que queda al este de la línea es de Portugal. Y todo lo que queda al oeste es de España. Esa es la lectura normativa. Esa es la lectura que haría alguien como Robinson. Pero si vemos el discurso, si exploramos el mapa un poquito más de cerca, y nos acercamos a África, por ejemplo, vamos a ver que estos cuadrados rojos y azules son símbolos de Portugal. Aquí está, ¿verdad? Y entonces, representan los terrenos que ellos están dominando. Y aquí vemos personas, seres humanos. No es coincidencia que los portugueses son los pioneros de la esclavitud, del sistema de esclavización de seres humanos. El mapa traza también especias. Nos coloca aquí en las Américas, madera. Recursos sumamente importantes para el imperio portugués. Este mapa de Martin Waldesmuller es el primer mapa que presenta el concepto de América. La primera vez que lo vemos visualizado en un mapa, Waldesmuller literalmente se inventa lo que es América. Es la invención de América. Y aquí hay un montón de discurso. Más allá de enseñarnos, claro, el mundo conocido por los europeos. Esa es la lectura normativa, la empírica. Pero cuando nos acercamos y vemos, claro, el concepto de América, el Waldesmuller conocido de los viajes de Américo Vespucio, vemos también, y no se va a ver muy, aquí se ve, terra incógnita, terra ultra incógnita. Lo vamos a ver también en el norte. Terra vulteris incógnita, que significa tierra más allá, desconocida. Tierra desconocida. Si vemos entonces, en el sur, vemos toda esta provincia inventa es per mandatum regis de Castilla, de los reyes de Castilla. Y ese concepto de inventa significa descubierta, pero es interesante esa cuestión, esa relación entre las dos palabras, ¿verdad? Inventado. Se lo inventaron, lo descubrieron, y es de los reyes de Castilla. Y el concepto de incógnita, desconocida, ¿pero desconocida por quién? Por el mundo occidental. Y si es desconocida, pues hay que conocerla, hay que visitarla, hay que explorarla, hay que conquistarla. Y esas son algunas de las narrativas, y como nos dijo el profesor ahorita, esto es interesante, en este mapa aparece, o es el próximo, no, es el próximo, en este, de Johannes Ruich. Este fue el más popular de la época colonial, más o menos para estos años. Y siguiendo las leyendas de Marco Polo, Ruich piensa que la española es Sipango, es Japón. Pero lo que me interesa mucho de este mapa, aparte de que todavía piensa que Groenlandia es parte de Asia, que América es Asia, es que aquí en esta isla aquí vemos Caníbalo, ¿verdad? La ciudad o la isla de los seguidores del Gran Can, ¿verdad? Porque todavía estamos con la ideología de que pensamos que estamos en Asia, y ese concepto de Caníbalo, al encontrarse y toparse con pueblos antropofagos, que comían, supuestamente, seres humanos, pues entonces esa palabra va elaborando y cambiando. Pero, ¿qué propósito sirvió ese concepto? Crear una dicotomía entre lo taíno y lo caribe, entre esos dos pueblos. Uno más civilizado que otro, y el otro más violento. Por ende, conquistable. En este mapa, otra cosa que a mí me gusta señalar es aquí, la tierra de Gog y Magog. Es un episodio bíblico, y son tierras ficticias. Pero ellos se imaginaban que estaban en Asia, en el extremo del mundo. Y estas tierras de Gog y Magog, según la Biblia, se encuentran en los extremos, y allí surge el anticristo, para los europeos, para los cristianos, para los hebreos. Y entonces, es un profeta falso, atraído por el engaño y la avaricia de Satanás. Podría representar a los babilonios, que invadieron a Jerusalén, pero luego lo usaron para representar a los vikingos, que amenazaban a los cristianos. Y es un poco ese reflejo de ese imaginario europeo, de poner toda esa mitología que amenaza la hegemonía cristiana, en el mapa, para entonces justificar su dominio. Este mapa, se los enseña al principio, que enseña el Caribe y sus colores. Una lectura de Robinson, una lectura normativa, nos enseña los territorios. Pero una lectura crítica, de discurso, va a mirar esta parte aquí. A mí me encanta mirar las cartelas, que estaría aquí, en esta parte del mapa. Alguien como Robinson te diría, pero chicos, ¿por qué son importantes? Bueno, obviamente, esta cartela nos va a decir un montón. Nos va a enseñar la representación indígena, que había en esa época, particularmente en América del Sur. Vemos la flora, aquí tenemos tabaco, mercancía, comercio, tesoros, barcos. Vemos los animales, ese nivel exótico. Y es curioso que las indígenas están representadas con un estilo neoclásico. Esos cuerpos más clásicos como tal, refleja todo un imaginario y hasta un estilo artístico. Entonces, eventualmente, y como dije ahorita, estos mapas van cambiando y te pueden representar que Dominica, Granada, San Vicente, cambian de poder diez años después. Interesante, pero para mí más interesante es leer el mapa, lo implícito, estas narrativas como tal. Este mapa de 1802 es un mapa que exhibe los nuevos descubrimientos en la parte de América del Norte. Y es bien interesante la historia de este mapa que desarrolla Aaron Arrowsmith. Porque este mapa, él utilizó historias de indígenas que le contaron a otras personas cómo era la distancia que había hacia el Pacífico. Y entonces produce este mapa para el Hudson Bay Company, ¿verdad? Y entonces esa compañía se lo vende a Thomas Jefferson, y Thomas Jefferson se lo entrega a Lewis and Clark, que son los que entonces van a llevar esa expedición hacia lo que llaman el Oregon Trail, ¿verdad? Y entonces es interesante lo vacío que está esto. Ese vacío desconocido nos invita, ¿verdad? Invita al explorador a estudiarlo, a explorarlo, a mapearlo, a dominarlo, a controlarlo, a rellenar ese vacío porque tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué es lo que hay allí. No podemos dejar ese vacío. Pero entonces, aparte de ese contenido que ya hemos visto, lo implícito y lo explícito, debemos observar la estructura visual del mapa. Entonces, yo imagino que muchos han escuchado un poco sobre la proyección de Mercator, que es el mapa que nosotros tenemos, ¿verdad? Que usamos mayormente en las escuelas, que exagera el tamaño de todo lo que está en el norte y todo lo que está en el sur. Pues Mercator publicó su Atlas, le puso literalmente el nombre Atlas a su libro en 1595. Su proyección vino unos años antes. Pero lo interesante es que este cartógrafo flamenco tituló su mapa Atlas en honor al titán griego, del mismo nombre que había sido condenado a sostener el mundo, ¿verdad? Ese era el castigo de Atlas. Y entonces, de la misma manera que el Atlas, de la mitología griega, sostiene el mundo, Mercator sostuvo un modelo geográfico que privilegiaba el mundo occidental y el mundo europeo. No intencionalmente, o no podríamos decir que lo hizo intencionalmente, él estaba buscando favorecer rutas de navegación, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo medir esto con precisión? Y su modelo era como un compromiso entre distorsión y uso práctico para razones marítimas. Pero estos mapas, y aquí les doy un ejemplo, observen que como convertir una esfera en un plano es sumamente difícil mantener la fidelidad de los espacios, de las figuras. Y entonces se exagera todo lo que está al norte. Una buena manera de comparar esto sería, y les invito aquí a esta página, se llama The True Sides Of. Y en esta página, a mí me encanta, porque puedes venir y escribir el nombre de cualquier lugar. Yo voy a escribir, vamos a escribir Greenland. ¿Están viendo, verdad? No, no se ve. Yo puedo coger en esta página y escribir el nombre de lugares. Esto es Groenlandia. Mira lo enorme que se ve Groenlandia. Tan pronto yo bajo Groenlandia al Ecuador, a los trópicos, compáralo con África. Entonces un niño que está mirando un mapa, alguien en África, alguien fuera de África, que empieza a compararse, ver a su continente y ver el mundo europeo. Mira lo enorme que se ve Europa. Europa no es tan grande. Entonces estos mapas que tergiversan, y de nuevo no estoy diciendo que es intencional, pero estos mapas que tergiversan el tamaño del mundo, tienen o deben tener un impacto en la manera que nos relacionamos con el mundo. De nuevo, reflejan, pero también producen, producen cómo nos relacionamos con el mundo. Otra cosa que a mí me gusta hacer aquí es, disculpen un poco esto, pero si cogemos a Puerto Rico, ¿dónde estamos? ¿Salió a Puerto Rico? Ah, lo escribimos. Ahí. ¿Escribí? Ahí está. Puerto Rico, chiquitito, pero mira, nada, si quieren un poquito de nacionalismo aquí. Lo podemos llevar aquí al tope. Entonces, la proyección Mercator. Ahora le voy a explicar eso. Entonces, surge esta proyección que desarrolla Arnaud Peters, que la basa en un fraile del siglo XIX. Y entonces su proyección, que él también tiene una postura bien crítica, que los mapas presentan a false picture particularly regarding the non-white people lands, ¿verdad? Y entonces su proyección, la proyección Peters, que es la azul, es la que van a ver azul, estira el mapa más. Es un poco incómodo mirarlo si uno está acostumbrado a la proyección de Mercator. Pero te presenta de una manera más fidedigna los tamaños, las distancias del mundo. El azul es de Peters y el amarillo es de Mercator. Y hay un poco ese debate, se da entonces, de cómo proyectar el mundo. Ahora, esa proyección Peters es una de las maneras que la cartografía crítica ha materializado sus reclamos. Pero, hablemos un poco ahora más que nada de proyectos. Proyectos que han desarrollado lo que llamamos el counter mapping. Y el counter mapping surge en los 1970s. Aunque no se llamaba así, podemos trazar su origen a los movimientos indígenas que están ocurriendo de derechos civiles en los 70s. Y la idea del counter mapping es, y esta es mi definición, un proceso de crear mapas que retan estructuras dominantes y promueven iniciativas y proyectos de justicia social. Particularmente en el contexto de reparaciones para pueblos indígenas. Así que no es simplemente vamos a remapear el mundo, es remapearlo con un propósito material. Ese es el proyecto o la propuesta de counter mapping. Entonces, un ejemplo hermoso. Este de verdad, los invito a que lo exploren un poco. Este es de los más abarcadores, pioneros. Este es el Inuit Land Use and Occupancy Project de los 1970s. El primer ministro Pierre Trudeau, padre del primer ministro de ahora, declara que en 1973 el gobierno federal va a impulsar firmas de tratados modernos, tratados nuevos con pueblos indígenas. Va a empezar a reconocer los derechos territoriales de ciertos pueblos. Y eso obviamente prende en muchas bombillas, en muchas comunidades. ¿Cómo yo puedo entonces establecer mis reclamos que sea legítimo? Porque en nuestro reclamo de la tierra no hay un documento, ¿verdad? Ese archivo es difícil, es casi imposible de documentar. Pues entonces, la ley va a empezar a reconocer formas alternativas de territorialidad. Y desarrollan este mapa una agencia con fondos del gobierno. Y es un mapa biográfico. La gente, los Inuit, empiezan a desarrollar mapas que demuestran su conocimiento de cacería y de cosecha en el entorno, en su entorno natural. Es un mapa biográfico, es un mapa de cómo yo me relaciono con la tierra. Y van a ver caribú, van a ver ring seals, vamos a ver osos polares, van a estar marcados más acá arriba, van a ver un montón de flora y fauna, y aquí está la leyenda como tal, o sea, un poco borroso, pero que demuestra la relación particular que ellos tenían con la tierra. Es un mapa distinto, ¿verdad? No es un mapa preciso, exacto, pero es una manera de reclamar que la tierra es de ellos. Hay una relación ancestral. Y ahora, estos mapas específicos no produjeron legislación alterna, pero sí llevaron eventualmente a otros mapas y otros procesos, que sí significaron un reconocimiento de tratados y de territorialidad. Entonces, hablemos un poco, ¿verdad? Estamos, estoy trabajando con UPR Caribe Digital, hablemos de mapas digitales, que son las nuevas herramientas que están cambiando un poco este ámbito de las humanidades digitales. Y entonces, yo veo un poco los mapas y la cartografía digital, hay que verlo de dos maneras. Por un lado, han disminuido el expertise que necesitamos para hacer un mapa. Ah, los ha abierto, ¿verdad? Lo ha democratizado un poco. Han hecho la cartografía más accesible. Hay un potencial para proyectos colaborativos y participativos que usan crowdsourcing, por ejemplo. Pero también hay obstáculos. Y digo obstáculos o oportunidades que yo entiendo que podemos sobrepasar. Por ejemplo, la brecha digital es un problema. No todo el mundo tiene acceso a esta tecnología. Las plataformas que usan crowdsourcing, donde usuarios someten el contenido, no necesariamente producen representaciones más justas. Simplemente porque algo está abierto al público, no significa que lo que representa va a ser mejor. Se presta para la vigilancia del Estado y el complejo militar industrial. La plataforma de GIS, que es lo que usan muchos planificadores. Es una herramienta hermosa, ¿verdad? Brutal. Pero no es open source, no es open access, hay que pagar. Y se ha utilizado por el ejército estadounidense para un montón de iniciativas militares. Entonces, para mí el tema más importante, visualizar y presentar personas, comunidades, historias en un mapa, las hace más accesibles estas historias, pero también las hace más vulnerables. Vulnerables a la extracción. Entonces, una plataforma como OpenStreetMap, que es open source, ¿verdad? Una plataforma que yo utilizo mucho. Tú puedes entrar y sugerir lugares y hay un foro de personas que van a medir tu propuesta y lo van a añadir al mapa. Brutal. ¿Cuál es el problema? Que se ha encontrado, y estos son estudios que se han hecho, que el 87% de toda la gente que evalúa estos mapas son hombres. Y el más del 90% de la gente que somete a este mapa también son hombres. Y predominantemente, y les enseño este mapa, ¿de dónde viene? Del norte global. Entonces, y no estoy diciendo que eso es necesariamente un problema, pero si no tenemos representaciones del resto del mundo, lo que tenemos es una representación que viene de una parte particular del mundo, y, pa' colmo, una visión bien masculina de lo que es la geografía, el entorno y los lugares que estamos viendo. Este colectivo, Grassroots Al-Kutsch, ellos cogieron Open Streets, vieron que los nombres que están particularmente en Jerusalén, están escritos en hebreo. Y eso fue todo un proyecto oficial del Estado de Israel, de cambiarle el nombre oficialmente a los lugares a hebreo. Y entonces este colectivo de Grassroots Al-Kutsch, tienen un mapa, pueden visitarlo en su página, donde te presentan restaurantes, lugares, patrimonio, en su idioma, en árabe. Y entonces el mapa te enseña negocios locales, que puedes entonces visitar. Y me parece una excelente iniciativa. Ellos publicaron guías con mapas de dónde ir, para que el turista tenga otra mirada. Y ahora, a mí me encanta este proceso de repensar los lugares, e invitar a personas a que tengan otras experiencias distintas. Pero entonces, un poco, este es el mapa de turismo, que le entregan a todo el mundo que viene a Puerto Rico, es gratis, te los regalan. Y cuando presentan a San Juan, fíjate todo lo que hay para hacer en San Juan. ¿Verdad? Restaurante, monumento, ¿dónde está Colón? Colón está por aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está Ponce de León, ¿verdad? Pero, ¿y la perla? La perla es terra nulis. No te metas ahí. Eso no existe. Ahí no hay nada que buscar. Bueno, excepto el cementerio, ¿verdad? No hay nada que buscar. Entonces, ese es el mensaje de este mapa, ¿verdad? Ese es el discurso que nos están promoviendo ahora. Pero mi pregunta es, ah, pues deberíamos hacer un mapa que presente a la perla como esos lugares para visitar. Y ahí yo te digo, wow, 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 aguanta. ¿Para qué? Porque quieres que turistas vayan allí a visitar y pariciar. A los comerciantes les encantaría. Pero y a los residentes les gustaría eso. Así que es un poco problematizar para qué queremos visibilizar comunidades, para qué queremos visibilizar historias. ¿Cuál es el punto? ¿Quién gana? ¿Qué obtienen? En cualquier proyecto cartográfico hay que tener esa pregunta clave, esa pregunta esencial. Y entonces, cito, estas tecnologías tienen una brecha digital y comparto esta definición que creó la profesora Mila Ponte, que tenemos aquí como parte de UPR Caribe Digital y a Zahid Santiago Díaz. Ellas crearon esta guía, este glosario de conceptos de humanidades digitales que les invito a que exploren en la página de UPR Caribe Digital y definen el concepto de brecha digital, que define una cuestión social vinculada con la diferente cantidad de información de las personas según tengan o no acceso a la sociedad de la información. Y también se definen a los países, las regiones, las ciudades y los negocios que están en un nivel socioeconómico y cultural diferenciado con acceso a la tecnología. Entonces, les traigo una anécdota. Cuando yo era maestro, especialmente en la Escuela Central de Artes Visuales, que hay un par de estudiantes que eran míos de allí, saludo, vino una, y en la Central particularmente muchas organizaciones quieren usar los estudiantes de la Central para un montón de cosas, ¿verdad? Porque son artistas. Y entonces me llegó, no voy a decir quién, una fundación bien grande de Puerto Rico. Entonces, esta fundación me dice, mira, queremos usar tus estudiantes, horas de servicio comunitario para hacer un mapa de Santurce. Un mapa que documenta los lugares abandonados. Yo pensé, wow, qué chulo, podríamos rescatar algunos de estos espacios, hacer proyectos bien, ¿verdad? Grassroots. Y cuando empiezo a investigar la fundación, encuentro que apoyan la Ley 60, encontré que estaban bien a favor de los short-term rentals, Airbnbs, y encontré que su proyecto económico para el país era la economía del visitante. Y ahí yo dije, wow, wow, wow. Y les envié un email bastante, no, Nati, fue bastante cordial. Eventualmente siete personas de la fundación llegaron a la escuela a pedir disculpas por lo que yo pensé que ellos estaban tratando de hacer. En fin, el proyecto no se dio, no se dio. Pero me parecía que el punto del mapa era, vamos a documentar para que vengan inversionistas, ¿verdad? A salvarnos, a salvarnos, a rescatarnos. Un proyecto que a mí me encanta, The Colonial Atlas. Les recomiendo a todos que visiten su página. Nos presentan mapas con una filosofía, una visión de colonial. Bastante enraizada en comunidades indígenas. El The Colonial Atlas, este es un mapa que saqué de The Colonial Atlas, presenta, por ejemplo, este particular, son territorios federales en Estados Unidos. Todos los terrenos federales que tiene U.S. Fish and Wildlife, Park Services, ¿verdad? Y es un mapa, ¿verdad? Es bien interesante comparar entonces los territorios indígenas con esto. Ahora, ¿qué le falta a The Colonial Atlas aquí? Porque tiene Alaska, tiene Capérica del Norte, pero... ¿Colonial? ¿Ah? Faltan los territorios, ¿verdad? Faltan los territorios. Y entonces Puerto Rico, ¿verdad? Pensando, mira, la Marina de Vieques se la sacamos, ¿verdad? Pero todavía es federal. Todavía es territorio federal, así que realmente es público. Entonces tenemos varios espacios de bases militares. Mira la isla de Guam, todo el espacio blanco son terrenos federales, particularmente militares. Son un poco esos mapas provocativos de repensar lo que realmente... Y muchas de estas agencias hacen cosas, ¿verdad? Bien importantes de preservación, pero nada, provocando un poco aquí, provocando un poco aquí. Ahora, pensando, el counter mapping es bien crítico del proceso de mapear, pero hay otra crítica hasta, vamos a llamarla un poquito más crítica, una crítica postmoderna de que el mapa en sí no lo podemos utilizar para contrarrestar la cartografía. El mapa es una herramienta, como diría Audre Lorde, es the master's tools, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar the master's tools to destroy o dismantle the master's house? Esa es un poco la postura. El mapa en sí es normativo. No abandonemos la obsesión que tenemos con localizar, con determinar dónde está precisamente algo y vamos a buscar otras maneras de mapear. Y ahí yo los invito un poco, y esta es la propuesta, con esto es como lo que quiero que se vayan hoy, este proceso de un mapping, un proceso de desmapear. Es una propuesta que surge de una académica, ella es británica, trabajando con el Caribe, Tau Ligoff, y en su ensayo On Mapping the Caribbean Towards the Digital Praxis of Archipelagic Sounding, ella desconstruye el proceso de un mapping. If mapping is about knowing and surveying, then un mapping is about unknowing and uncharting the territory. Vamos a desmantelar el mapa, vamos a echar para atrás. Yo no sé quién aquí ha jugado el juego de mesa, Settlers of Catano, estos juegos que uno tiene que empezar a poblar el mapa. Vamos a dar reversa en estos procesos. Y Tau Ligoff, inspirada por los escritos del filósofo martinicano Edward Glissant, que si no lo han leído, por favor les juro que lo lean, es mi escritor favorito. Ella, inspirada bastante en el concepto de la opacidad, ¿verdad? Y Glissant reclama el derecho a la opacidad, que tenemos todos de no tener que definir nuestras identidades. No tenemos que ser transparentes, no nos pueden capturar en ninguna esencia. The thought of opacity distracts me from absolute truths, ¿verdad? No hay un poco esas verdades absolutas, hay que abandonarlas. El mapa te quiere presentar una verdad absoluta, pues vamos a desmapear. ¿Y cómo se vería ese proceso? Eso es lo que quiero hacer con ustedes hoy. Les quiero presentar cinco maneras, y yo cogí un poco ese concepto de Tau Ligoff, la doctora, y pues vamos a expandir un poco, vamos a tergiversarlo, vamos a llevarlo a otros extremos para expandir el potencial pedagógico del mapa, pensando en educadores especialmente, y estudiantes y gente que también se quiere self-teach, ¿verdad? Enseñarse la autoenseñanza. Esto no solamente para una universidad o para el salón de clases. Y los conceptos son, vamos a desmapear mapa como proceso, mapa como historia, mapa como canvas, y mapa como relación y posibilidad. El primero, si vemos el mapa como un proceso, pues ¿qué importa el producto final? ¿Qué importa cuán fidedigno sea el mapa al final, que nos presente la data de una manera fidedigna? El punto es el camino. ¿Cómo sería un proceso participativo de cartografía? Lo importante es cómo llegamos eventualmente al mapa. Lo que aprendimos. Puede permanecer incompleto el mapa. Incluso puede ser inaccesible. Nadie lo puede leer bien, porque no conocen la historia. Pero el punto es que nos llevó a desarrollar unos diálogos. Puede requer introspección, diálogos, senderismo, aventura. Este es un proyecto que yo dirijo, Memoria de Colonial, y esto empezó como un mapa. Yo creé un mapa de monumentos coloniales en Puerto Rico, y en el proceso yo me di cuenta que, aunque yo estaba interesado en los monumentos de Colón, Ponce de León, estaba interesado en monumentos a mestizaje, a las razas, lo que en Perlán empecé a encontrar, y estos son los verdes, son monumentos a veteranos, monumentos de guerra, ¿verdad? Y en ese proceso, viajando toda la isla, fotografié todos estos monumentos, fue mi proyecto pandémico, manera de salir de casa, ¿verdad? Pero algo le faltaba a este proyecto, y todavía le falta, y estoy trabajándolo, le faltaba ese proceso, esa historia, porque este proyecto más que nada lo hice yo solo, ¿verdad? Y entonces, ahí me lleva, cuando estoy en la Universidad de Puerto Rico de Cayey, este verano di un curso con el Instituto Interdisciplinario, y entonces en ese curso, y lo di con la doctora Sara Molinari, el título del curso se llama Analyzing Landscapes, Public Space, Historical Memory, and Digital Humanities. Y entonces, con estas estudiantes que ven aquí, nos dimos la tarea de, vamos a construir un mapa, pero yo dije, yo no quiero volver a repetir los errores anteriores, ¿verdad? De simplemente el mapa, el punto es el mapa, no, el punto no es el mapa, el punto es el proceso. Y entonces, nos fuimos a caminar por el recinto de Cayey, un recinto hermoso, un recinto hermoso, y nos metimos en unas casas abandonadas que habían dentro del recinto. Encontramos documentos de los 80, 70, era como si la gente de repente se tuvo que levantar a las millas e irse. De verdad, es bien impactante. La Universidad de Cayey era una base militar, Henry Barracks, y entonces, no es hasta el 68, 77, que entonces se convierte en un recinto. Pues estuvimos explorando la memoria de esa base, la memoria del recinto, y explorando el campus, se dio a cabo ese proceso. Y fue bien bonito, de verdad. Incluso yo tenía una relación personal con ese espacio. Mi abuelo, Rafael García Botari, fue el primer rector de la universidad. Y entonces, en ese proceso, esta es una foto de él, cruzando, ¿verdad? La hambre de púa para entonces entrar a la universidad, como bastante metafórico, pero bastante literal también. Yo tenía una relación personal con el espacio, fui con mi mamá, mis tíos, a visitar el campus. Ellos vivieron dentro del campus. Y fue como un proceso bien enriquecedor de ellos reconectar y conocer un poco de su niñez, de la de mi abuelo, y ese proceso. Que entonces, el fin fue un mapa chulo, divertido, pero el punto fue el camino que llevamos hasta ese proceso. Y si le dan clic al mapa, pueden ver las historias. No es una foto nada más de vieja y nueva, es cómo los estudiantes se relacionaron con esos espacios. Mapa como historia, lo propongo de que más allá de lo geográfico, nos enfoquemos en las historias que nos pueden hacer los mapas. Y les presento la plataforma de Story Maps. Story Maps es una plataforma que UPR Caribe Digital tiene una guía bien, bien chévere, que pueden visitar para conocer cómo hacer un Story Map. Y un Story Map... Esto es un Story Map. La localización es importante, y esto es de la doctora María Materonil, que es de aquí mismo, de la Universidad de Puerto Rico. Y en este Story Map es compartir los espacios, pero más que nada vamos a dar la historia, anécdotas. Este particularmente es de senderismo. Y nos invita a transportarnos por los espacios, ¿verdad? Aquí vemos el fanguito, vemos historias de protesta. Y puedes entonces acompañar a la profesora en su aventura por la ciudad y compartir sus historias. Este mapa entiendo que sí, pero no me atrevo, no te quiero decir que sí, después que no, pero no estoy seguro. Tiene dos, los tengo en la presentación, que vamos a publicar después esta presentación con todos los enlaces, que si el que le interese puede entonces visitarla. Entonces, estamos aquí, continuamos. Mapas como historia, un mapa que narra. Estos son mapas indígenas de los pueblos indians. Ellos, un mapa te dice dónde llegar, pero este mapa particularmente, no se supone que tú sepas dónde están estos espacios. Son historias que ellos mismos narran a través de su obra. Y eso me ayuda a dar mapas como canvas. Ver el mapa, la construcción, creación de mapas, como el que tienen frente a ustedes, que llegaremos al final. Y también utilizar el mapa para entonces imponer imágenes. Y les doy un ejemplo. Yo les pedí a los estudiantes que crearan cuatro mapas. Yo les dije, dibújenme un mapa de la comunidad caribeña. Y esto es lo que surgió. Y les invito a que hagan estos ejercicios con sus estudiantes o con sus amistades. Y, por ejemplo, una visualizó a Puerto Rico, Vieques y Culebra. Pero cuando le dije Caribe, se quedó en Puerto Rico. Otra persona visualizó el Caribe completo, incluyendo el continente. Esta persona estaba visualizándose parte de América como tal. Esta persona me conectó a las islas que conocía. Vemos aviones, vemos barcos. Estaba pensando más en esas conexiones. Me parece bien interesante. Estos mapas van a reflejar un poco nuestro imaginario, cómo nos relacionamos con la región. Le pregunté que me haga uno de Estados Unidos. ¿Y qué salió? Pues salió el continente. ¿Pero dónde está Alaska? ¿Dónde está Hawái? Guam. ¿Verdad? ¿Dónde están el resto de los territorios de Estados Unidos? Y es interesante, no por decir que su mapa está mal. Su mapa no está mal. Ninguno de estos mapas está incorrecto. Los mapas reflejan simplemente una idea que tenemos en ese momento. Sobre estos mapas como canvas y les presento las obras de Fidilei Baez. Que si no las conocen, les invito a buscar a una artista dominicana, basada creo que en Nueva York. Y ella utiliza mapas antiguos, particularmente del Caribe, para entonces imponer sus figuras femeninas. La Ciguapa es la figura que ella utiliza, que es una mujer folclórica que camina con los pies virados. Y es imposible de atraparla, porque no puedes trazar a dónde se escapó. La Ciguapa es irreconocible, no tiene una forma concreta. Y es una mujer, o un ente, ¿verdad?, que atrapa a hombres, que los seduce. Y a Fidilei le decían, y aquí tenemos otra representación de la Ciguapa, le decían, nena, pórtate bien, no seas promiscua, que no quieres ser una Ciguapa. Entonces Fidilei decía, pero una Ciguapa no la pueden capturar, no la pueden domesticar. Una Ciguapa causa terror, es indefinible. Ella quería ser una Ciguapa, ¿verdad?, precisamente. Y aquí tenemos algunas de sus obras, son enormes. Ella imprime los mapas digitalmente, los expande, él se pinta sobre ellos. El mapa como relación nos invita a pensar, el mapa como un lazo, sobrepasar fronteras, generar relaciones entre personas, regiones, el mundo, ese mundo caótico. A mí me encanta pensar que Puerto Rico no es esto. Puerto Rico es una plataforma. Esto es un mapa que enseña los niveles del mar, ¿verdad?, las profundidades. Fíjense que somos parte del mismo ecosistema de las Islas Vírgenes. ¿Y qué implica eso? Conexiones que son submarinas, como diría Kamau Brathwaite, ¿verdad? Pero son conexiones que entonces el coquichurrí no es de Puerto Rico, nada más. Este es el canto específicamente del churrí. Los coquíes dicen, ah, eso es boricua, eso es de nosotros. ¿Vale? El coquí también es de las Islas Vírgenes. Particularmente dos de ellos, el coquichurrí y el coquipitito. Y no es por decir, ay, ¿por qué tenemos que enfatizar que esto es nuestro, nada más? Lo compartimos en relación con el Caribe. Yo no tengo ningún problema con compartir nuestra flora, nuestra fauna con otras partes del área. No necesito que esto sea nuestro y ya, ¿verdad? Y este es el coquipitito y el coquichurrí, que son dos de 17 especies de coquíes y las únicas dos que se encuentran en las otras Islas del Caribe. Y pensando en el relación, me encanta pensar en los mangles. El mangle para mí, ese es rizoma, es una raíz que tú no sabes dónde nace, dónde termina. No sabes cuál es el comienzo, no sabes cuál es el fin. Y el Caribe entero está repleto de mangles, que me gusta pensar que desde debajo del mar nos interconectan a todos, ¿verdad? Es difícil de definir, imposible de definir dónde nace un mangle. Y por último, el mapa como posibilidad es especular. Vamos a imaginarnos futuros alternos. Vamos a utilizar el mapa como una herramienta generadora de imaginarios decoloniales. Este es un mapa, un proyecto digital, Lector Ruiz, que entonces documenta los rieles, el ferrocarril en Puerto Rico. Y a mí me invita a pensar en un Puerto Rico donde no tengo que montarme un carro para hacer todo. Esto es el tótem de Jaime Suárez, que tú dices que hace este tótem aquí. El tótem es un mapa de la Tierra, de la memoria de la Tierra. O sea, las capas de abajo es como si tú sacas un cilindro de la Tierra y las capas de abajo son las más antiguas, las capas de arriba son las más recientes. Y toda sociedad se impone ante otras. Y entonces, el tótem captura esa imagen. Yo tengo un proyecto que hacemos unos recorridos con estudiantes del Departamento de Educación y los invitamos a desarrollar sus propios tótems. Y el tótem que más, ¿verdad?, que siempre nos llama la atención es, al Riva les invitamos a imaginarse un futuro. En Bayajá, en La Perla y personal de ellos. Y como ven, el futuro de algunos de ellos todavía tiene, ¿qué? Racismo. En el futuro vemos sirena, vemos superación, nos imaginamos extraterrestres. Y es un poco ese ejercicio de imaginarte un futuro y mapearlo. Es un ejercicio que invita a un diálogo y unos procesos sumamente transformadores. Entonces, por último, y volviendo al principio, esos mapas que tienen frente a ustedes, una colega, una amiga mía, Cristín Fraguela, me ayudó a rediseñarlos. Y en ese mapa van a ver a Puerto Rico un poco telgiversado, los pueblos están un poco fuera de orden, los símbolos los hemos transformado. Observen que la turista ahora es una mujer agrícola. Es un poco pensando en esos imaginarios alternos. La nave espacial, por ejemplo. Y es nada, es invitarlos a utilizar ese mapa como canvas, ese mapa como posibilidad. Y a veces cuando veo particularmente este mapa me incomoda mucho. De repente me tomo un segundo como encajar, pero los invito a sentarse en ese mismo espacio de incomodidad. Es un espacio sumamente generador. Y para cerrar, este cuento de Borges a mí me parece fascinante y le doy gracias a Víctor por compartirlo. En aquel imperio, el arte de la cartografía, esto es un micro cuento, el arte de cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad. Y el mapa del imperio, toda una provincia. Imagínate, es un mapa tan grande que es del mismo tamaño del mundo. Y el mapa cubría el mundo entero. Y estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. Empezaron a desgastar los mapas. Surgió unos grupos, unos pueblos que ya no le veían la necesidad al mapa. En los desiertos del oeste perduran despedazados ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Les invito a entretener esta pregunta. ¿Cómo sería un mundo sin mapa? Un mundo donde no tenemos, no sentimos esa necesidad de saber, documentar, controlar. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por todas esas provocaciones que nos invitan a pensarnos de otra manera con relación al espacio. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Quiero también hacer un reconocimiento a las 11 personas que nos están viendo por el canal de YouTube. Queremos saber quiénes son. Por favor, pongan su correo electrónico para podernos comunicar con ustedes. Y sobre todo, si tienen alguna pregunta, tenemos a Zahir Santiago, que está pendiente de poder recoger el insumo que viene de nuestros visitantes en ese espacio. Tenemos un tiempito para preguntas, comentarios, reacciones. Y el mapa es para ustedes, se lo pueden llevar. Es más, mi interés era que pudiesen dibujar en él, que pudiesen, nada, imaginarse otras cosas, pueblos nuevos, pueblos distintos. Así que se lo llevan, compártanlo. Y cualquier preguntita, déjanse a ver. Tal vez te invitar al Bosque Modelo, que está aquí. Es uno de los grupos comunitarios que trabaja con nosotros en este año. Y tiene un proyecto precisamente de mapas. El Bosque Modelo es una organización que se dedica a la protección del medio ambiente, a grandes rasgos, tiene muchísimos proyectos. Es una sombrilla muy grande que cobija a muchas organizaciones. Y este año estamos trabajando con el geógrafo Eliezer, del Departamento de Geografía de nuestro recinto, pensando precisamente en cómo ubicar esos proyectos en un mapa digital para poder dar mayor difusión y alcance a lo que se gesta en estos grupos comunitarios. Así que, no sé, a lo mejor Rubí quiere reaccionar. También tenemos a Melanie y Ariana, que son las estudiantes que están trabajando ese proyecto junto con su mentor. Bueno, yo, buenas tardes a todos. Me pareció fantástica la presentación, un poco la base de comunicación que tenemos, que son medios de idioma, o mapas, y me parece fantástico el replantearnos totalmente a lo contrario. Y son preguntas que a veces vamos a hacer también, ¿verdad? Y por todo lo que se presenta en el país, de qué tanto queremos liquidar, si en este caso no se nos da como ya, si no se nos da como ya, Este, si yo, hacer una revisión del proyecto, este, porque sí, este, luego de la presentación, más allá de que la gente sepa, no les hagan esa credibilidad, sino que es la mente de vida. ¿Qué es lo que sepa cómo está? ¿Cómo llegar? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Qué podemos nosotros, que en este caso podemos sacar nosotros, alinear el espacio, que podemos aprender, que podemos ir a pensar, así, igual como en el ambiente, o sea, la profesora está ahí para que traigamos todo lo que es, eso es lo que está, para salir con el tiempo, pero de la misma manera lo mismo, no para salir, toda la vida de las humanidades. Y ese mapa no sea el mapa para que los hermanos, por decir así, de por si hay, que no necesitan, sino un mapa que realmente sepa, que es la idea, o sea, que es una experiencia, que es la idea de la vida de las personas, que es la idea de las personas. Así que un poco estoy aquí, ¿verdad? Yo creo que no va a la vez, y no sé. Gracias, gracias. Y realmente descentralizar las historias, pero solamente las historias que queremos compartir, ¿verdad? No hay que compartir todo con toda persona. Sí, eso es algo que nosotros tratamos de siempre establecer un modelo de participación en la gestoría de proyectos digitales, ¿verdad? Y esa participación implica esos diálogos que tenemos que tener, y estos espacios pues nos ayudan a pensar en voz alta, pero también a traer esas preocupaciones a la hora de nosotros gestar un proyecto. Voy a también a invitar a Daina, a Paula, a Fabiola, a Elena, porque también trabajan con mapas, o potencialmente vamos a trabajar con mapas. Este semestre estamos trabajando con Andanza, es una compañía de baile que dirige nuestra colega Lolita Villanueva, y quieren hacer una exhibición digital, pero no descartamos la posibilidad también de hacer un mapa, porque Andanza tiene proyectos fuera de su academia de baile. Andanza se ubica en las comunidades, y no descartamos la posibilidad de visibilizar ese esfuerzo de Andanza, de llevar estas experiencias a estos grupos que usualmente no tienen ese acceso. Así que no sé si Paula, Daina, Elena, Valeria, quieran hablar un poquito sobre cómo esto que les ha traído Rafael las invita a reflexionar sobre ese proyecto. Gracias. 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 ¿Y Sara? Ay, sí, que me ha traído toda la presentación, y que me, este, quería saber si tenemos un hito de debate en cuanto a cómo se nombra de ciudades en un mapa, ¿no? porque me pareció muy interesante en un sitio que hablabas de cómo los estudiantes se presentaban todas estas emociones estaba el diablo y se pasaban a nombres entonces si han habido como que proyectos también como de no solamente de mafiar entre los espacios pero de los nombres particularmente en Canadá hay muchos movimientos de crear estos mapas estos countermaps que tienen nombres indígenas de los espacios específicamente donde yo estaba viviendo en Vancouver hay hasta letreros en muchos pueblos con el idioma del Musqueam que son de esa región ahora, muchos de estos pueblos indígenas dicen que no quieren eso porque esos nombres indígenas no es que ellos quieren que todo el mundo ahora los empiecen a usar y crea un problema de que a la medida que empezamos a entregarle y empezar a usar estos nombres indígenas es como nos convencemos de que estamos haciendo algo maravilloso ¿verdad? de reconocer que ellos son los originarios pero no le damos la tierra de vuelta entonces ¿para qué queremos todos estos simbólicos? ¿verdad? que son importantes yo entiendo que son importantes pero muchos de ellos de esas comunidades indígenas creen que lo que no quieren es ese reconocimiento cultural simbólico de nombres de lugares lo que quieren es devuélvernos la tierra básicamente crea ese conflicto y ese tema lo tocaré un poco los invito a la próxima conferencia que es el 18 de octubre el miércoles donde voy a trabajar en el tema que más que nada que trabajo mucho para mi disertación y en mi trabajo académico que es el tema de la descolonización en la educación y esos llamados a descolonizar que significa lo voy a problematizar bastante ¿ok? así que vamos a llegarle desde muchos lentes distintos de hasta cómo nos relacionamos con nuestras mascotas que a mí me encanta ese tema así que nada eso viene el 18 de octubre y gracias doctora Godro por esa pregunta sí 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 Gracias. A mí lo que me viene en cuanto a privacidad no es algo que no he pensado profundamente ahora mismo, pero con lo de las geolocalizaciones lo que sí hace es que mientras más contenido subimos a redes y distintas plataformas crowdsourcing, siempre nos van a taguear de dónde se tomó y por eso se reproduce la representación en el mundo, en el internet, en los algoritmos, lo que van a seguir reproduciendo es lo que aparece en el norte global y en los países desarrollados y entonces es como un ciclo, es un loop que entonces es bien difícil romper porque los algoritmos van a seguir queriendo entonces utilizar esa data y esa data va a venir del norte global y seguimos en esa cadena un poco. Yo por lo menos no tengo todos mis geolocalizaciones, cosas de localización apagadas, la única que nunca puedo apagar es la de la foto, porque con la foto, esa idea de que yo puedo identificar dónde se toma una foto, la única manera que yo puedo encontrar mi foto es porque tengo el mapa en el teléfono que es donde yo recuerdo y es en la relación que tenemos con el espacio, más allá de fechas, de tiempo, es la relación que tenemos con el espacio, lo más que uno puede entonces recolectar dónde fue que se tomó esa foto. No sé si pude atender el tema de la privacidad, pero eso es lo que me hizo pensar. ¿Sí? 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 Ya está difícil, pero gracias. Gracias. Si estabas hablando del mapa, ¿cómo creas en este relación? Sí, no, está bello. Tenía un slide antes que era de los murciélagos, cómo ellos crean sus mapas en las cuevas, que son áreas que nosotros no hemos podido mapear todavía, y es un poco de ese proceso de relación. Y pensar en el mapa más allá de la nación-estado, que me parece sumamente importante, siempre pensando fronteras nacionales, también no elimina el hecho de que conocemos el medio ambiente, lo ecológico y recursos, ¿verdad? Porque así es que se origina ese caso también. Y de repente el mapa se puede ser cambiante, porque actualmente con Inglaterra estudiando, ya las figuras que conocemos como perjudicados, ya van a empezar a cambiar. La geografía es de su pista, que se llama también incorporar el tiempo en el mapa, actualmente como un capturado de un momento. Claro. De alguna manera de... No es 100 por 35 ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues muchas gracias. Sí, por ahí. Hay otra, hay otra, hay otra. Queda una más. Una más. ¿Verdad? Sí. Y hasta Google es una compañía privada que pone, ellos no tienen, no es crowdsource, pero hasta los que son crowdsource también reproducen esa brecha digital y también reflejan un poco las desigualdades. Gracias por el comentario. Bueno, pues sabiendo que tenemos que cumplir con un horario y que pronto empiezan las clases de la una de la tarde, nuevamente gracias por asistir. Nos vemos el 18 de octubre en nuestra próxima actividad. Esa va a ser en el anfiteatro número 5, en el tercer piso. Así que espero poderlos saludar. Hasta luego. Gracias. 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 Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya no voy a decir. Secreto. Ya. Cuéntame, cuéntame. Mira, no, no, no. Primero que tenía una pregunta sencilla de, tú sabes, uno domina un espacio. Sí. Un espacio, y lo conoces, no gráficamente, sino físicamente. Sí, como las paredes, dónde están. No, 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 los muebles, más allá, después está la pared, después está la... Que tú puedes cerrar los ojos y no te chocas con nada. No, no, no. O sea, bueno, yo no porque parezco de menier, pero bueno. Pero no, esa cosa de que tú tienes una conceptualización gráfica en la cabeza, porque aquí está la mesa y allí está la mesa y allí está la otra. Ajá. O sea, es así. Entonces, lo que me ha... Lleva a preguntarme. Sí. Cuando mencionaste los grupos esos indígenas, entonces los están viendo a ver cómo... Cómo... O sea, hablaste de los mapas primero como uno de los recursos de poder, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo el mapa y te digo que esto aquí es aquí, esto es más grande, esto es más chiquito. Esta es la verdad. Esta es la verdad, es porque gráficamente... Y entonces... Cómo... Entonces, cómo crean con la visión o el entendido que pueden tener esos grupos que no tienen esas cosas gráficas. Ajá. Cómo integrar la visión o el espacio que pertenece o donde estamos. Ajá. Y si la pertenencia es parte. Si el dominio es parte. Porque... O sea... No, no, no. Pero yo creo que estás planteando de que estos mismos grupos indígenas también están haciendo un reclamo de poder. Y de territorio... De que estos míos, igual que los otros... Ah, pero lo necesitan. Eso es la pregunta. Exacto. Bueno. O sea, si tú no tienes a nadie fuera del oso que te viene a joder la vida. Sí, sí, sí. Hay unas realidades materiales en el mundo que yo no estoy diciendo eliminarlo. Porque hasta cierto punto, no quiero decir que lo necesitamos, pero estas comunidades, por ejemplo, utilizaron el mapa para reclamar su terreno. Y les funcionó. Les funcionó. ¿Ok? Pero el mapa todavía sigue sirviendo. Es como yo lo que te estoy invitando es a repensar el mapa, no abolirlo. No vamos a abolirlo. Pero si ellos pensaron que había que repensar esos mapas, es porque ellos tenían una idea de qué es lo que es de ellos. Ahí es lo que yo digo. Ahí es lo que yo digo. ¿En qué? ¿En qué se basa el horizonte? Ajá. Como yo me baso en saber que tengo el... En ancestralidad. En decir, si tú conoces dónde migran los animales. Vale. Yo cazaba aquí. Yo pescaba aquí. Yo recolectaba cerezas aquí. Entonces, tú le puedes decir al estado, y así funcionó. Tú le dices al estado, a Trudeau y a esa gente, tú le dices, mira, esta es nuestra área ancestral tradicional, y este mapa es una biografía de mí y de mi gente, de mi comunidad. Para que entonces reconozcan que eso es tierra. Esa era la pregunta que tenía. Y así. Pero no funcionó. No les funcionó. Pero, 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 pero ese mapa después lo usaron para hacer otro mapa que sí llevaron a entregarles terreno. Por eso lo que cada uno de los niños tenían es que yo no sabía cómo es, cómo es que esa gente visualizaba un área de poder que les pertenecía a estos animales. Con los animales. Porque yo... Porque yo... Porque yo sembraba aquí. Porque yo estaba aquí. Pero en el, en el caso de los índibes, recuerda, no son agricultores. Sobre la relación no es de agricultura. Porque tienen que moverse para cazar y recolectar. Exacto. Y es diferente para ellos que para otros. Por eso, pero eso es para recolectar. Para recolectar y cazar. Esa experiencia. Sí. Como la mía de ahora mismo que estoy vieja, que tengo que pensar dónde voy anterior a... O sea, no me puedo tirar a ir a un sitio sin pensar cómo llegar. Sí. No, yo tampoco. Pero a veces perderme es bien, es bien... Ay, no mencioné eso. No, no. A mí me gusta perderme. Perderme. Eso es lo que no mencioné. Que a veces cuando yo me pierdo, pero cuando yo me pierdo, me obliga a bajar la ventana y preguntar. A alguien, oye, ¿cómo yo llego aquí? Y me obliga a hablar con la gente. Ah, pero yo hablo con todos. Pero lo que pasa es que ese es un reconocimiento para mí. Entender que ese es un reconocimiento que tengo ahí. No, pero no es una debilidad. No, pero no es una debilidad. No es una debilidad. Tú te diste la oportunidad de explorar el espacio sin una guía. Sin una guía. Pues me voy a inventar eso. ¿Y cómo tú llegabas antes a los sitios cuando no teníamos el dispuesto? Porque sé, porque sí, porque yo sabía que aquí ya estaba, ahora no sé. Entonces eso me, esa dificultad. Muy bien. Pero entonces te iba a hablar de las, de las garitas. Lo que pasa es que... Cuéntame ahora, tengo que, tengo que encerrar aquí. No, no, no. Cuéntame ahora, cuéntame ahora, pero déjame cerrar aquí, que tenemos que salirnos. Te iré. Te iré. Las니 SeñorotZ newspapers. Gracias. Gracias.